Ya sé cómo duele querer No sé qué voy a hacer sin ti Si tú siempre fuiste tan buena ¿Por qué no me arrancas del pecho este amor? Tendré que aprender a olvidar Será lo mejor para los dos Dios quiso ponerte en mi camino ¿Por qué no he podido olvidarme de ti? Quiero olvidarla esta noche Esta noche voy a brindar Por aquella que fue tan buena Ella es causa de mis problemas Por ella quiero emborrachar Quiero olvidarla esta noche Esta noche voy a brindar Por aquella que fue tan buena Ella es causa de mis problemas Por ella quiero emborrachar Ya sé cómo duele querer No sé qué voy a hacer sin ti Si tú siempre fuiste tan buena ¿Por qué no me arrancas del pecho este amor? Tendré que aprender a olvidar Tendré que aprender a olvidar Será lo mejor para los dos Dios quiso ponerte en mi camino ¿Por qué no me arrancas del pecho este amor? Porque no he podido olvidarme de ti Quiero olvidarla esta noche Esta noche voy a brindar Por aquella que fue tan buena Por aquella que fue tan buena Por ella es causa de mis problemas Por ella quiero emborrachar Quiero olvidarla esta noche Esta noche voy a brindar Por aquella que fue tan buena Ella es causa de mis problemas Por ella quiero emborrachar Quiero olvidarla esta noche Esta noche voy a brindar Por aquella que fue tan buena Ella es causa de mis problemas Por ella quiero emborrachar